Con toda la fuerza del rock y de los emprendedores potenciados, unidos, vinculados, trabajando asociativamente, estamos aquí en este InnovaRock hoy sábado haciendo un nuevo programa junto a Caro Rossi, la experta en tecnología, innovación y muchas cosas más, ¿no, Caro? Así es, Leo. No sé si lo desperta, pero que estamos acá en el quinta StarConf que está en Santiago de Chile, sí, y nos encontramos en el centro de extensión de la Universidad Católica en esta feria, en este encuentro, en este seminario que junta programación, tecnología e innovación y no solamente marca impacto en Chile, sino que en toda Sudamérica. Caro, te quiero dar unos datos muy importantes a todos nuestros auditores también para que conozcan qué empresas han hecho posibles este programa. En primer lugar, Continuum. Ayudamos a empresas, startups y el sector público a resolver los problemas complejos de la digitalización y, por cierto, a crear productos y servicios centrados en las personas. Visítanos en Continuum.cl. C-O-N, con ti, de continuar, N-U-U-M.cl. Continuum.cl. ¿Tienes sitios web o sistemas que son críticos, que no se pueden caer porque ello te implicaría perder ventas? Somos Linets y nos encargamos de dar continuidad operativa a tus sitios a través de los servicios de soporte y monitoreo 24x7. Llámanos al 2241-25858 o visítenos en Linets.cl. L-I-N-E-T-S.cl. Caro, invitados, ¿quiénes son? ¿Con quién vamos a conversar? Leo, justo acá al lado mío estoy junto a Ignacio Pérez, quien es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y por aquí tenemos también a un emprendedor CEO y co-founder de Gemsign, Leonardo Álvarez, quien también me comentaron que acaba de mutuar de nombre. Bienvenido, Ignacio. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Yo partamos con el tocayo al tiro. ¿Cómo se llama la nueva empresa? Sí, acabamos de cambiar el nombre a Protera Bio. Es justamente por lo complicado que sonaba pronunciarla al principio y con el último crecimiento que hemos tenido. Así que ese es el nombre nuevo, Protera Bio. Oye, y Ignacio, ¿qué tipo de investigación estás realizando en la Facultad de Medicina? Bueno, nosotros en la Facultad de Medicina tenemos un centro de envejecimiento donde estamos tratando de estudiar cuáles son los factores que llevan a los adultos mayores a no mantener su estado actual en la edad mayor. Por lo tanto, la idea de la investigación es poder identificar qué factores nos permitirían mantenerlos en un buen estado de independencia durante su vejez. Leonardo, en el caso de ustedes, cuentan un poco qué hacen con esta nueva empresa, con un nuevo nombre. Y me dijeron que también tú ahora tienes una charla sobre el Deep Learning, habla un poco sobre el tema de las proteínas. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, justamente nosotros comenzamos la empresa acá en Chile tratando de solucionar el problema de cómo diseñar proteínas que tengan distintas funcionalidades, por ejemplo, proteínas que actúan como antibióticos o que ayuden a reemplazar ciertos procesos en la industria química. Y para eso inventamos una plataforma que se llama Madi. Y Madi está basada en Deep Learning y nos permite predecir la estructura tridimensional de las proteínas solo a partir de la secuencia. Y ese es un problema que es muy complejo. Y nosotros creemos en la empresa que hemos dado un avance grande en cuanto a la solución de este problema. Oye, a ambos, particularmente Leonardo tocó el tema, pero yo creo que también Ignacio nos tiene algo que contar. Ustedes son speakers, particularmente Ignacio, justamente de Deep Learning. ¿Qué es? Entendamos qué es este concepto aplicado a la salud. Perfecto. Bueno, lo primero es que Deep Learning es un subtipo de Machine Learning, que es una forma de aproximarse a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a grandes rasgos, busca replicar comportamiento inteligente en máquinas. Y Machine Learning busca que este conocimiento inteligente no sea formulado por reglas manuales, sino que sean las mismas máquinas o algoritmos los que aprendan. Deep Learning, particularmente, es una forma de generar este aprendizaje en el cual el algoritmo es capaz de aprender todo por su cuenta. Es decir, aprende cuáles son las cosas importantes que tiene que mirar en cualquier objeto que esté analizando y cómo utilizarlas para hacer una predicción. Eso a muy grandes rasgos. Y en medicina tiene muchísimas aplicaciones que van desde el procesamiento de imágenes que nos permiten hoy en día tener tecnologías como, por ejemplo, diagnóstico automatizado de radiografías de tórax, detección precoz de lesiones cutáneas con fotografías en aplicaciones de celulares, entre muchas otras aplicaciones. ¡Guau! Leonardo, en el caso de ustedes, ¿cómo aplican el Deep Learning? En el caso nuestro, nosotros contamos con base de datos públicas donde se ha acumulado información de proteínas, de estructura y función de proteínas en los últimos 30, 40 años. Y utilizando toda esta gran cantidad de información, somos capaces de entrenar estos modelos de Deep Learning que explicaba Ignacio. Y lo aplicamos justamente al desarrollo de nuevas enzimas que pueden acelerar procesos o crear nuevos ingredientes, por ejemplo, en la industria alimenticia. Y así que estamos lanzando uno de nuestros primeros productos que es para cambiar la textura en distintos productos de alimentos. Perfecto. Volviendo a un contexto más general, ahora en el mundo de la salud se están viendo muchas más innovaciones. Al parecer Chile también está más abierto a innovar en este mundo de la salud. Y a todos conocemos lo que está pasando con, por ejemplo, el Hospital Digital. ¿Cuál es su visión siendo personas dentro de la industria de la salud respecto al mundo de la tecnología y la innovación? ¿Cómo se está metiendo? ¿Qué está pasando en Chile hoy día? Claro. Muy buena pregunta. El tema del Hospital Digital es algo que el Ministerio de Salud ha llevado con mucha fuerza en el último tiempo. Y efectivamente, estas tecnologías, particularmente Deep Learning, tienen mucho potencial de poder revolucionar el sector salud. Ahora, por lo menos del punto de vista práctico, hay dos grandes áreas en las cuales estas tecnologías pueden tener un impacto. Un área es el área que mira al paciente directamente. Y ahí estábamos conversando previamente de diagnóstico automatizado de imágenes, por ejemplo, o predicción de mortalidad entre hospitalarias, predicción de readmisiones no planificadas. Pero probablemente ese tipo de aplicaciones todavía tengan un tiempo antes de verse implementadas en la realidad. Sin embargo, hay toda una área que es de soporte a las operaciones en salud. Y en esa área la inteligencia artificial tiene mucho potencial para los próximos años. Cosas como, por ejemplo, predecir la cantidad de pacientes que van a visitar un servicio de urgencia en un día, o ser capaz de estimar el uso de las camas en un hospital. Son cosas que permitirían mejorar de una manera significativa la gestión en salud, y de esa manera, indirectamente, beneficiar a los pacientes con mejor acceso a los servicios de salud. En el caso de Leonardo, ¿cómo ve el estado del arte de esta innovación en salud en Chile hoy día? ¿Cómo lo has visto? ¿Hay avances? Sí, principalmente en mi área un poco fuera del área de la salud, pero sí relacionada al tema de la generación de nuevos fármacos. Creo que eso es donde nosotros hemos visto harto desarrollo. Acá en Chile creo que está recién comenzando, y que existan empresas como la nuestra es un indicio de que somos capaces de exportar este tipo de innovación desde Chile. Y creo que el impacto a futuro es simplemente inimaginable. O sea, con deep learning y con inteligencia artificial somos capaces de generar nuevas drogas que van a poder curar el cáncer, la diabetes y así un fin de enfermedades. La importancia de este programa, de esta conversación y de nuestros dos invitados es que esto no es futurismo. Está ocurriendo y a veces no lo saben. Entonces, eso es muy interesante que queden conectados con ustedes, que ingresen a sus sitios web, a sus empresas. Yo, ya cerrando esta parte, porque me quedaría conversando mucho rato más, culturalmente, ¿qué dicen los doctores de la antigua? ¿Cómo ven ese choque cultural? Que es otro tema muy relevante, que se asusta el oculista cuando dicen, oye, podemos hacer un diagnóstico de tu mirada por una aplicación. ¿Hay algo que decir en esto? Esa parte, ¿cómo avanza? Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que el hecho de que hoy día hay un médico dando una charla de inteligencia artificial es una señal de los cambios que se vienen hacia el futuro. Pero siempre es importante tener en consideración que, primero, la inteligencia artificial, por ahora, es solamente una herramienta de apoyo al diagnóstico y de apoyo al tratamiento. Esperamos, sinceramente, que la profesión médica persista en el tiempo porque trae cosas a la mesa que no son solamente procesar datos y sacar conclusiones. Trae cosas como la compasión, el escuchar y el acompañar a la enfermera. Y si eventualmente la tecnología llega a ser capaz de reemplazar en todo lo que nosotros hacemos, siempre será necesario que haya un médico presente. Porque, como sabemos, la tecnología falla, la internet se cae, la luz se corta y en ese escenario vamos a tener que tener a alguien ahí para responder a los pacientes. Ignacio Pérez, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Leo, tus palabras de cierre. ¿Cómo vemos este tema cultural? ¿Cómo ha sido tu empresa para poder hacer negocios? Para nosotros ha sido una experiencia increíble. Nos tocó estar en San Francisco, en IndieBio, la aceleradora más grande de biotecnología del mundo, que es como el homólogo de Y Combinator. Y me parece súper esperanzador conocer a Ignacio, incluso, que está haciendo este tipo de desarrollos desde Chile y exportándolo al resto del mundo. Claramente, este va a ser un programa de culto. Se conocieron dos gigantes que en unos añitos más no más van a estar invitados. ¿Y quién dice ahí algún premio internacional? Leonardo Álvarez, CEO y co-founder de... Protera Bayo. Gracias por visitarnos hoy a InnovaRock. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Y hoy día nos acompañan ahora en este bloque líderes de empresas como Sinaptic, BPS Guru y también me contaron por ahí de una multinacional muy conocida argentina que marca la pauta que se llama Globan. Pero partamos con algunos mensajes. En Sinaptic trabajamos en conjunto con las áreas de tecnología y negocio desde el entendimiento del problema hasta la puesta en marcha de la solución para generar productos de software innovadores que le aporten valor al negocio desde el inicio. Más información en sinaptic.cl ¿Necesitas un BPS de bajo costo con Data Center en Chile? En BPS Guru te puedes ayudar. O te podemos ayudar. Ofrece servidores virtuales desde 2.500 pesos mensuales. Escucha bien, 2.500 pesos mensuales. Y eso incluye disco SCD, tráfico ilimitado y mucho más. Visítalos en bps.org. Dos lucas y media nomás. Oye, está bueno. ¿Cómo llegaron a eso? Se lo vamos a preguntar a uno de nuestros invitados. Uno de ellos es integrante del equipo organizador de StarsConf. Bienvenido Manuel Suárez. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Leo. ¿Y ustedes? Bienvenido Manuel. Caras conocidas. Aquí estamos recurrentemente donde está la innovación. Oye, y también nos acompaña el profesional de Wii Engineer Studio de Globant. Y tremendo nombre, Leonardo Graterol. ¿Cómo estáis Leo? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Una cumbre de Leos. Tal cual. El invitado anterior también se llamaba Leo. Claro, y está el Leo Soto. Es verdad, en cada bloque estamos con un Leo. No te pasaste. StarsConf, innovación, Leo, algo está pasando. Claro. Oye, bienvenido. Parto contigo Manuel. ¿Se puede resumir la historia de StarsConf? ¿Podrías hacer una breve pasada? ¿Cómo llegamos a esta quinta? Corrígeme, pero creo que es la quinta versión. Efectivamente, es la quinta versión. La StarsConf partió el 2011 con mucho esfuerzo y varios voluntarios. Sigue siendo un esfuerzo de la comunidad y para la comunidad. La conferencia lo que busca es que traigamos a referentes de afuera para potenciar la industria nacional y que veamos que todas las cosas desde Chile se pueden y se pueden hacer aún mejor desde acá. Y estamos súper contentos. Volvemos a tener una convocatoria impresionante. La gente se ve contenta. Harta charla, harto taller, harta gente interesante. Así que estamos con todas las ganas en esta conferencia. Solo para tener una dimensión. Cuando hablas de comunidad, hablas de aproximadamente? Los asistentes a la conferencia son mil personas y nuestra comunidad y seguidores estamos hablando de muchos más, varios miles. Leonardo, por tu lado, primero, ¿ya conocías a StarsConf? Sí, es la tercera vez que vengo ya y fui charlista también el año pasado en StarsConf. Bueno, Leonardo, yo te cuento que yo soy fanática de Global, te lo digo en serio. Encuentro que es de las empresas argentinas que hace ya, no sé, creo que tuvo una IPO a los 11. 2003 fue creada. Eso, se creó el 2003, tuvo una IPO. El 2014, si no me equivoco. Exactamente. O sea, de los ejemplos de cómo desde una capital, Buenos Aires, cuatro jóvenes pueden hacer una empresa global. Pero mucha gente no sabe qué es Global, no sabe que es una empresa de software. ¿Puede explicar primero qué es Global? Claro, Global, como decía la cara, es una empresa multinacional que nació en Argentina y el enfoque de Global es trabajar en la intersección de la innovación, la ingeniería y el desarrollo y el diseño también. Y ustedes entraron a Chile este año, ¿no? No, tengo ya tres años en Chile. Ah, llevan tres años, mira. Y Global básicamente atiende, o sea, trata de potenciar la transformación digital y la transformación cognitiva también, ahora identificando oportunidades relacionadas a la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede transformar las organizaciones y todo el valor que puede aportar, más el trabajo que ya venimos haciendo de transformación digital con clientes en Europa, en Asia, en Estados Unidos y acá en Latinoamérica. Acá en Chile particularmente tenemos a Latame Airlines, que es uno de nuestros más grandes partners. Tenemos también en el ramo de aerolíneas a Southwest Airlines y tenemos muchos otros clientes como Electronic Arts. Este es el grupo 500, de las 500 empresas más fuertes del mundo. Exactamente, el enfoque de Global está muy relacionado con corporaciones que están llevando, digamos, la batuta a nivel mundial. Oye, Leo, tú contabas que, Leo, qué batúo, Leonardo. Oye, tu empresa comienza en Argentina, estamos en Chile, pero tu acento, ninguno de los dos, ¿de dónde? No, es de Venezuela. Ah, de Venezuela, perfecto. Estoy ya cuatro años, casi cinco en Chile. Era la duda. Tú eres speaker y vas a hablar particularmente, o una de las cosas más importantes de las que vas a hablar es de blockchain. Exactamente. ¿Qué podemos resumir? Para no dar la charla acá, tenemos unos minutos, estamos con Manuel, también queremos hacerles preguntas, pero ¿cómo vas a aplicar el blockchain? Un resumen básico de blockchain es un libro de transacciones. La gente te vende blockchain como algo mágico, no, es contabilidad, netamente. O sea, yo cuando estaba en la universidad no me gustaba la contabilidad y ahora, mírame, hablando de blockchain. blockchain es un registro de transacciones con la particularidad que es descentralizado. Normalmente los libros de transacciones, como los que tienen los bancos, los lleva una entidad central que se encarga de hacer las conciliaciones. En el caso del blockchain se hace a nivel descentralizado y allí entran problemas de governance muy interesantes, que son los que voy a estar hablando en mi charla. Y bueno, como deben saberlo, lo más relevante, lo que más suena respecto al blockchain es todo lo relacionado a criptomonedas, porque el blockchain es una de las columnas sobre las que se construyen las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, tremendo. Manuel, tal como comentaba ahora recién Leonardo, la gente tampoco entiende también qué es blockchain, como decía el ejemplo de las criptomonedas, pero no lo relaciona con nada más en particular. ¿Crees que hay un poco de humo? ¿Crees que hay un desconocimiento? ¿Cuál es la realidad de qué es el blockchain? ¿De qué está pasando en Chile? Yo creo que incluso yendo un poco más adelante de blockchain y pensando en todo el ecosistema de criptomonedas hoy en día a nivel mundial, esto es lo mismo que lo que era internet a fines de los 90. O sea, en el fondo, todas estas disrupciones tecnológicas se componen por un lado de una parte de humo, como dices tú, hay mucho que efectivamente no le va a agregar valor al ecosistema o al mundo en su totalidad, pero sí hay mucho, hay mucho desarrollo, mucha tecnología, mucha construcción, muchos productos finales que efectivamente nos van a agregar un tremendo valor como sociedad y muchas de esas cosas ya están empezando a pasar. Y si tú te fijas, volviendo a hacer la analogía con internet de los 90, la crisis de las .com en el principio de los 2000 fue eso, en el fondo muchas empresas que no servían para nada, pero un par que eran valiosísimas y que nos producieron hoy día un cambio completo en la forma en que vemos el mundo y que interactuamos con las personas. Entonces, blockchain es la próxima revolución. Y como yo siempre lo digo, me perdí la del 99 porque no estaba en esa época en el mundo tecnológico, me perdí como dos o tres, así que esta no me la pierdo ni llorando. Oye, y ninguno de nuestros auditores se la tiene que perder, lo que sí, ya estamos terminando el bloque, pero déjennos una papita, como dice Uri, que es otro de los conductores del programa. Déjennos un consejo para leer, para revisar y para seguir profundizando en blockchain. Algo que recomienden, algún blog. Para mí, y de hecho, justamente voy a usar eso como ejemplo, la mejor referencia que puedes tener de qué es blockchain es entender qué es Bitcoin. Si tú entiendes qué es Bitcoin, todo lo demás ya empiezas a conseguir conceptos familiares. De hecho, mis ejemplos van a partir de allí y luego se elaboran un poco más. ¿Algún sitio web o algo así? ¿O libros o que te sigan a ti? No, que vean la charla y que me sigan a mí y luego podemos hablar más en detalle. Manuel, ¿en tu caso? Sí, yo creo que, en el fondo, la papita o no papita, acá depende mucho de qué es lo que está buscando uno y quiere lograr. Si la gente quiere, efectivamente, dedicarse a la parte técnica, todo lo que es criptografía y la construcción por debajo de las criptomonedas, efectivamente, el enfoque que dice Leonardo es el correcto. Pero igual hay gente que, en el fondo, busca de repente una posibilidad de incluirse en esta tecnología y en este nuevo cambio que viene un poco más desde la inversión o el conocimiento un poco más, cómo nos va a cambiar la sociedad. Yo creo que, en ese sentido, la única recomendación es, todo el mundo dice algo. Investíguenlo, léanlo, haganse su propia información. Si van a invertir en algo o quieren, en el fondo, participar de este ecosistema, lo cual es súper natural, háganlo basado en sus propios análisis y para eso hay harta literatura disponible. No es difícil de encontrar una búsqueda en Google y vaya a pillar más que lo que sale de cualquier otra cosa en el mundo hoy en día. Y si por alguna razón te perdiste StarComp 2018, no te perdáis la del 2019, porque ella la ha sido doblemente mal. Manuel Suárez, miembro del equipo organizador de StarComp, y Leonardo Graterol, parte de WE Engineer Studio de Globant, muchas gracias por habernos acompañado ahí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Estamos democratizando la innovación en este laboratorio de ideas llamado Innovarrock, realizando un programa especial junto a más de mil personas que vinieron aquí a vivir el StarComp 2018 en su quinta versión. Tal cual, Leo. Se trata de el evento más importante que una innovación, tecnología, programación y mucho más, no solamente en Chile, sino que impactando a toda Sudamérica. Y estamos acá por el segundo año consecutivo con Innovarrock, pero quinta vez que este evento al final transforma a miles de chilenos en Chile. Ustedes escuchan ruido de fondo, voces de fondo, altavoces. ¿Qué está ocurriendo acá? Es porque estamos haciendo un Innovarrock en vivo. Y esto es posible porque hay empresas muy inteligentes como las siguientes que deciden jugársela por este programa. Por ejemplo, Synaptic. Con Y la primera, Synaptic. Quienes se especializan en el desarrollo y mantención de productos de software, con enfoque en la automatización y en hacer mucho más eficientes los procesos de tu negocio usando tecnología. Para que ese problema nunca, pero nunca más, sea un problema. Más información en Synaptic.cl Y por cierto, la otra empresa es Continuum. Con W. Continuum. Creamos mejores productos y servicios usando tecnología, innovación y diseño centrado en ti, en el usuario. Nuestra especialidad son los problemas que no le encargarías a cualquiera. Solo los dejarías en manos de quienes te van a regresar la mejor solución. Visítanos en www.continuum.cl Y estamos con dos fantásticos invitados. Porque ya han venido al programa antes. Los vemos de repente en conferencias, haciendo seminarios. Estuvimos hace poco con uno de ellos también en otro festival que se llama Festival Sampi. Viven en el Olimpo. Viven en el Olimpo. Tratando que no sea tan... En principio, al que está interrumpiendo. Al principio, a Juan Pablo Reyes, quien además de ser un emprendedor serial, podríamos decirlo casi hoy día. Además parte fundamental de la organización de StackPoint. Y Agustín Foya Jaque. Espero que lo haya dicho bien. Lo dije bien. ¿Cierto? Sí, lo tenía bastante. Un startup multitask. Socio fundador de Platanus, de Buda y hoy brilla con Finctual. Bienvenido, Juan Pablo. Bienvenido a usted. Muchas gracias. Juan Pablo, dueño de casa. Así que vamos a partir contigo. Sí. Cuéntame. Conversamos un poco en el blog anterior con Manuel sobre el surgimiento de StackPoint. Me gustaría que des tus palabras sobre cómo surgió, qué significa la quinta versión para ti. Mira, la quinta versión para nosotros es un tremendo esfuerzo que hemos hecho, que para nosotros es un trabajo tremendo. Es todo el año trabajando para lograr esto, traer la gente que de verdad la gente quiere generar los tracks atractivos. Me siento un poco atacado con el micrófono, pero vamos. Y la verdad es que ha sido como la conmemoración de un trabajo tremendo durante todo el año que creo que ha traído buenos frutos porque la gente también está muy feliz con los talleres que hemos hecho, con los invitados que hemos traído del extranjero y con los charlistas tipo Agustín que también son bastante buenos. ¿Los temas más relevantes para este año? A ver, tenemos, todos los temas para nosotros son relevantes, pero tenemos un track que el año pasado no le dimos tanta importancia y este año le dimos mucha más importancia que era el track de DevOps y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Juan Pablo lo contaba, lo difícil de tener todo de la calidad de entrevistados, de speakers que van a tener durante la actividad y hay algunos que hay que traer del Olimpo como es el caso de Agustín. Oye Agustín, ¿qué pasó? Este ha sido el año, el año. Yo me vine en colectivo, ¿no? No sé, sí. No, cuentan un poquito porque esto de ser, hay mucho comentario respecto a que es muy malo ser multiemprendedor. Es pésimo, es realmente malo. Cuentan un poquito, ¿hay estado en Buda, Platanus, punto? No, en verdad yo hago trampa, así es por eso. Yo hago trampa y me funciona. Y tengo a todos convencidos de que participo en todas esas empresas, pero en verdad tengo muy buenos socios. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. O sea, socios que hacen la pega. Eso hacen la pega y están full time. En verdad no se puede hacer cosas part time. Agustín, ¿y se puede sobrevivir? ¿Tú sobrevives? ¿Cómo haces? No. ¿Tu familia te apoya? Dice, bueno, tengo millones de sombreros. Sí. O sea, en realidad al final lo que hago es dividir mi tiempo. Perfecto. De manera bastante desordenada. Estoy todo el día en realidad como atendiendo las necesidades de las dos empresas y tratando de conectar también. Bueno, de las tres en realidad, porque Platanus también realmente me quita tiempo, pero entre Buda y Fintual pasa que hay muchas cosas en común, muchas necesidades en común. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían las líneas en común entre las tres? La principal. O sea, mira, como Buda y Fintual son las dos fintech, son las dos temas relacionadas, tecnología y finanzas, tienen un montón de cosas que se comparten. No sé, desde hacer lo que se llama KYC, que es como conoce a tu cliente, que es como toda una serie de normas que hay que cumplir, de conocer al cliente, pedirle el carnet, no sé, hay cosas que entonces se comparten, conocimiento legal también, un montón de cuestiones. Bueno, pero te funciona bien. Hasta el momento te funciona bien. Es funcional. No lo haga, usted no lo haga en casa. En verdad, solo si tenís como socios que en verdad están full time en la otra empresa, esto te funciona. Si querés tener tú como el socio de dos empresas, no te va a rascar. Oye, Juan Pablo, era lo que estaba comentando Agustín, tiene mucho que ver con uno de los recursos más importantes hoy, que es el tiempo. Y para gestionar mejor, necesitáis gestionar muy bien tu tiempo. ¿Cómo la tecnología está ayudando esta gestión? ¿Cuál es tu visión? Es súper complicado la gestión de tiempo. Para mí también es un tema. Yo también estoy con Linux, con Emotions y con otras empresas de tecnología como HiNet, que es también de Telefonia IP. Entonces, tengo también esa parte de división. Yo tengo la diferencia con Agustín, que yo tengo más tiempo dedicado en Linux y lo que me piden o lo que me solicitan la resta de las sociedades lo dedico ahí. Sí. Entonces, es un poco a solicitud. Es on demand. Es on demand, pero no hay herramientas que estemos usando. Yo, particularmente, soy... Oye, ¿usas Slack? Sí, usamos Slack. ¿Tiene Vueltomono? Sí, Vueltomono. Y WhatsApp, Vueltomono. Sí, también. Y Telegram y todas las cosas. Y todo. Y al final, es tratar de organizarse manejando bien las prioridades. Saltémonos a otro tema. Hablé un poco del Venture Capital, del levantamiento capital. Es un tema que nosotros lo hemos tocado mucho este año y está siempre en boga. Entonces, en el caso de ambos, me gustaría saber su experiencia. Yo conozco bastante bien la experiencia de Agustín. El mundo no sé si la conoce tanto. Así que, quizá... ¿Ponen plata de verdad o no ponen plata de verdad? Yo partí hace mucho tiempo levantando plata de gente. El 2008, convencido a unos amigos y familiares. Y hacíamos... pero así muy casero. Hicimos unas charlitas de, no sé, 10 personas en la casa que nosotros teníamos como oficina. Y les contamos como las empresas en Estados Unidos estaban como vendiéndose en millones de dólares. Y entonces, fue ese el típico family, friends and fools. Pero en realidad era fools, fools and fools. Y creyeron en nosotros, muy buena onda. Y pusieron plata y después la perdimos todas. Y entonces hicimos otro proyecto y luego agarramos. O sea, dijimos, ya, filo, démosle igual el porcentaje que compraron esto que hay en la... Qué interesante. Ese punto es muy común en las startups como de verdad. Que en el fondo, si no logras pagarle a tu inversionista lo que te pusieron porque no te fue tan bien, se los pagas en tu otro proyecto. Lo que pasa es que uno aprende mucho. Entonces, igual se siente... bueno, por otro lado, se sacrifica un montón. Nosotros en algún minuto nos pagábamos 200 lucas de sueldo y era espantoso. Estaba teniendo un hijo. Era realmente horroroso. Pero al mismo tiempo, estás aprendiendo tanto que te sentís un poco en deuda. Lo que es que creyeron al principio, a pesar de que se hayan equivocado, tal vez creer en el proyecto, tal vez no era tan bueno, no sé, pero... Juan Pablo, ¿en tu caso? Mira, ¿sabés lo que yo te puedo decir de este caso? Es que, al final, la industria local como de inversión es complicada y ha sido complicada de que sueltan las lucas en general. Pero ahora, la gracia de que salió, por ejemplo, el exit de Corner Shop, yo creo que ahora, de hecho, se está viendo mucho movimiento de inversionistas preguntando, oye, ¿dónde puedo poner un ticket? ¿Dónde puedo invertir mi plata? Porque están viendo que sí pueden obtener resultados. Igual siempre es más peludo de lo que parece. Siempre es más difícil de lo que parece. Sí. Y más encima, acá, en Estados Unidos, mucho, mucho, mucho más fácil. Oye, cerremos con un clásico pitch. Ustedes estarán en el Olimpo, pero no van a dejar nunca hacer estos pitchs que son súper importantes. Ahí cada uno decidirá por cuál de las fichas se las juega. Me imagino que Fintual puede ser, me imagino que... Lines. No sé, ahí ustedes digan. Ya, voy a partir yo. Si usted quiere arriesgar su dinero en criptomonedas, se va a apuntar. En criptomonedas. Si usted no quiere arriesgar tanto su dinero, pero igual quiere invertir en el futuro, váyase a Fintual.com. Fintual.com. Ahí tengo las dos al final. Estupendo. Ya. Si usted necesita que le cuiden los servidores y que haya alguien respaldándole siempre la continuidad operativa de su servicio, Lines es su mejor amigo. Si necesita a alguien que le realice su e-commerce, también Lines le puede servir. Y si necesita impresión de fotografías digitales, Emotions es una buena empresa para eso. Y si usted algún día quiere conversar con cracks de la innovación, busque a estas dos personas. Agustín Foyeraque, co-founder de Fintual, y Juan Pablo Reyes, fundador de Lines. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Estamos aquí en la Pontificia Universidad Católica, en el Centro de Extensión de la Católica. ¿Para qué? Caro nos cuenta. Estamos por segunda vez consecutiva en StarConf, esta vez obviamente 2018. Una feria, un evento que reúne programación, diseño, innovación, no solamente lo mejor de Chile, sino que lo mejor del mundo y ya reconocido en Sudamérica. Y todo esto es posible gracias a la colaboración de tres empresas. Sí, tres emprendedores que se unen para que esto pase. Vamos a hablar hoy día con uno de ellos. Hemos hablado ya con los dos, pero ahora cerramos el bloque con el más tequi-tequi de todos. Déjame presentarte a ti, Caro, y a nuestros auditores. ¿Cuáles son estas tres smart empresas? La primera de ellas, Continuum. En Continuum, con W, ayudamos a empresas, startups y el sector público a resolver los problemas complejos de la digitalización. ¿Para qué? Para crear productos y servicios basados en tecnología que están centrados en ti, en las personas. Visítanos en Continuum.cl Una pregunta para todos. ¿Tienen sitios web o sistemas que son críticos, que no se pueden caer porque ello te implicaría, obviamente, perder ventas? Ok, si tu respuesta es sí, anota. Somos Linets y nos encargamos de dar continuidad operativa a tus sitios a través de los servicios de soporte y monitoreo 24x7. Llámanos al 2241-25858 o visítanos en linets.cl. Lo deletreo, L-I-N-E-T-S.cl. Y la tercera empresa, también, que nos hace posible estar aquí haciendo un InnovaRock Live, es Synaptic. Con Iriega la primera, Synaptic. Trabajamos en conjunto con las áreas de tecnología y negocio. ¿Desde dónde? Desde el entendimiento del problema hasta la puesta en marcha de la solución. ¿Para qué? Para generar productos de software innovadores que le aporten valor al negocio desde el primer instante en que todo esto parte. Más información en Synaptic.cl. Y profundas felicitaciones para Linets, Synaptic y Continuum, porque son tres empresas locales chilenas que hoy día tienen un impacto global con una tecnología a otro nivel para estar en Chile. Así que le damos nuestro aplauso. Felicitaciones. Bueno, en este último bloque, ya estamos cerrando, nos acompañan dos gurús de la tecnología. Uno de ellos ya amigo, amigo de la casa, tocayo de Leo, el querido Leo Soto, representando un poco a Continuum y también uno de los organizadores de Starcom. Y tenemos un invitado internacional, un ciudadano del mundo, Alistair Coburn, autor de Manifiesto Ágil. Bienvenido, Alistair. Bienvenido, Leo. Hola, hola. Mucho gusto. Hola, hola. Mucho gusto. Alistair, ¿en inglés o en español? Tratamos en castellano, ¿por qué no? Muy bien. Yo digo en castellano porque aprendí en Buenos Aires. Entonces, no digo español, pero en castellano. En radio no tenemos subtítulos, así que... Ah, sí, 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 sí. Leo, inmediatamente, mira, antes estuvo Manuel, estuvo Juan Pablo, nos contaron del pasado y presente de Starcom. Queremos hablar contigo del futuro. ¡Guau! Sí, les cuento. Les voy a estar dando una primicia, eso sí. Pero, más bien les voy a contar lo que hay de fondo. Como Starcom hemos estado, y ya han sabido, que hemos estado generando comunidad. Eso es lo que está detrás de estos eventos. Yo siempre digo, las charlas son, de alguna manera, son maravillosas, pero también son la excusa. Y lo que ocurre en estos breaks, en estos mismos espacios donde generamos conversaciones, es la clave. Así que lo que se viene es cómo generamos eso, de manera mucho más continua, para que los eventos sean los picks en los que hacemos esto, pero también esté ocurriendo todo el tiempo, todos los meses, porque la comunidad y los profesionales de tecnología y diseño no paran. Están todo el tiempo creando. 24 por 7. Están todo el tiempo conectando. Eso es lo que se viene. ¡Qué buena! ¡Tremendo! Alister, en el caso tuyo, es primera vez que visitas Starcom. Vienes como speaker ahora, vas a dar una conferencia. Cuéntanos un poco, primero, ¿cuál es tu background? Y segundo, ¿de qué va a tratar tu conferencia? ¿De qué vas a hablar? Sí, mi background, estuve programador para años y segundo al jefe de proyectos, diseñador de metodologías para desarrollar software y finalmente consultor independiente. Perfecto. Mi especialidad son metodologías y cómo manejar, gestionar proyectos. Y ahora, hoy día, que ya vas a dar una charla, ¿cuál va a ser tu tema? ¿Cuál es tu temática? Lo digo, ahora es el corazón de la agilidad. Entonces, hace 17 años escribimos esta cosa, el Manifesto Agil, pero fue más en software que fuera de software. Pero ahora, en 2018, tratamos de hacerlo más abierto para otras iniciativas, afuera de técnicos, afuera de productos. Hice una simplificación, son solamente cuatro palabras, colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Entonces, colaborar para entregar, reflexionar para mejorar. Perfecto. Son las cuatro palabras. Colaborar, reflexionar. Sí, colaborar necesariamente para entregar algo. Entregamos para aprender cómo va el mundo diferente que pensamos antes, porque siempre el mundo va diferente que pensamos. Entonces, necesitamos aprender cómo van nuestras ideas en el mundo real, no solamente en nuestros pensamientos. No solamente en los pensamientos, sino que en la práctica. Sí. Entonces, necesitamos tomar una pausa para reflexionar, charlar, ver, introspeccionar, mirar los datos, para mejorar toda la colaboración y el producto y manera de entregar y todo. Pero tenemos solamente cuatro palabras, es muy simple. Me gustó esto del cómo, cuáles son las verticales. Te quiero preguntar a Leo cómo lo aplica en la empresa. Sí, la verdad es que una de las cosas que nos pasa a nosotros en Continuum como equipo, es que mucha gente del mundo ágil, de hecho lo ha visto Alistair, lo ha escuchado por ahí también, de que hoy en Continuum practican la agilidad. Y nosotros hemos empezado a dejar de decir que somos tanto de practicar la agilidad, porque más que practicar las metodologías, lo que nos gusta a nosotros y con lo que nos sentimos identificados con los principios de la agilidad. Entonces, ese manifiesto del que hablaba Alistair, por ejemplo, tiene una parte que hablaba de que las personas por sobre los procesos y herramientas. Entonces, nosotros, por ejemplo, esa parte la aplicamos totalmente en Continuum y no hay un proceso ni una herramienta sagrada. Son las personas inteligentes que tú contratas para que te digan qué hacer las que dicen cómo hacen las cosas. Qué buena. Muy buena mirada. En el caso de ambos, tanto con la metodología, con el libro, con lo que están hablando, constantemente tienen que tratar de comunicar esto a personas que saben menos de tecnología de lo que ustedes saben. ¿Cómo es ese proceso de comunicar un mensaje tan técnico? Sí. Pero para mí no es un mensaje técnico. ¿Ya? Porque yo quiero simplemente que las personas vienen a su trabajo cualquier como adultos, con seres humanos, con todas sus propiedades de una persona adulta y trabajan junto con otros adultos para conversar, comunicar, colaborar de la manera más natural, no es técnico, para entregar en cualquier iniciativa, sea una iniciativa humanitaria, o del gobierno, o desarrollo de un producto en el RH. La manera de tocar el mundo técnico en cada especialidad diferente, pero tiene especialidades. Entonces, pero reflexionar es una cosa humana. Entonces, no es técnico. Perfecto. Ya. Para la gente que cree que es técnico, no es, sino que es una manera de hacer las cosas. La cosa más importante hoy en día, en 2018, es decir que no es técnico. Es estar personas adultas que trabajan, colaboran para cambiar el mundo con una iniciativa. O sea, es más cultural, es más cultural que algo que yo aprendo para cómo, de la técnica, ¿correcto? Entonces, no es una metodología más. Es la manera de hacer, la manera de comportarse. No es un... ¿Sí? Alistair Cockburn, muchas gracias por haber venido al programa. ¿Dónde encuentran el manifesto? ¿Dónde podemos download...? El manifesto. Ajá. El manifesto es agilmanifesto.org, creo. Perfecto. Simplemente, sí. Manifesto Agil en Google o cualquiera están acá. Muchas gracias por habernos visitado aquí en InnovaRock. Gracias. Y mucho éxito en la charla. Es un placer estar en Chile para la primera vez. Muchas gracias. Leo Soto, tus palabras. Cierra aquí ya uno de la casa de InnovaRock. Nada, feliz de lo que está pasando aquí. Estar sentados acá nosotros con Alistair. Alguien que inició 17 años atrás esta revolución de la agilidad. Que ahora nos pega todo. Es exactamente las cosas que queremos hacer acá. Así que muy contento, contento de tenerlos a ustedes también acá. Así que nada, feliz. Eso. Vamos a tener que hacer un programa especial de agilidad. Y lo otro es que también queremos profundizar en Mity. Que tienen altas novedades y ahí nos vas a contar. Así que más adelante vamos a tener un programa especial. A ambos muchas gracias, Caro. Yo tengo mis palabras hacia el público InnovaRock. Así como StarComp hoy día nos invitó a estar presente. Nosotros queremos estar presente en los eventos donde tenemos que estar presente. Que sean efectivamente innovación, que estén marcando la pauta. Y StarComp así lo mostró el año pasado. Nos está sorprendido también este año. Así que gracias por la invitación. Y quedan abiertas las puertas para que se metan a innovarock.com Y conozcan todo lo que estamos haciendo. Y con temas tan relevantes como la agilidad, por ejemplo. Que son cosas que normalmente no se hablan y que se futurizan. Y cuando son, hoy. Es ahora el momento. InnovaRockers del infinito y más allá. Esto fue InnovaRock, el único programa que inspira, visibiliza y conecta a los InnovaRockers de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!